¡Hey! ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Bienvenidos a una nueva entrevista en Los 40 Colombia. Y es que quiero decir, realmente me siento muy feliz de tener estos invitados el día de hoy, porque vienen directamente desde Cartagena. Ya viralizaron un par de temas, ¿no? En todo este movimiento del Afrobeat. Y nada, sin más preámbulos, ellos son Legend Effect, parce, bienvenidos. ¡Eee! ¡Esao! ¡Papi, gracias! Este es el festival Legend Effect, aquí en Bogotá, directamente desde Cartagena. De este lado, y en detrás, tú sabes. Este es el role, y gracias por la invitación. Nosotros siempre contentos de estar aquí. Y a nosotros, de verdad, nos encanta que ustedes vengan, que nos visiten, que nos hablen de las canciones que han sacado, de todo este movimiento de Cartagena, de la costa colombiana, que realmente en Bogotá está muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que no me lo van a perdonar si no empiezo preguntándoles por el palo de palos, por otra cosa. ¿Cómo nació otra cosa? Esa canción que se viralizó en TikTok, esa canción que definitivamente más de uno ha dedicado, que ponen historias para pedir matrimonio, incluso. Oye, yo creo que el creador aquí, padre del Afro Vibes, lo puede explicar mejor. Ahora te explicamos ese término de Afro Vibes. Otra cosa, hermano, bueno, primero que todo, Legend Effect es una marca de ropa, antes que marca musical. Luego, el creador de Legend Effect, que es nuestro manager, pues se junta conmigo y organizamos un campamento musical. Y desde ahí salieron 10, 15 canciones, pero salió otra cosa, que esa canción fue un ángel que desde el primer momento que nosotros la hicimos, pues sabíamos que tenía algo especial, ¿me entiendes? Y pues eso fue un boom. Cuando soltamos el tema, lo hicimos, el video lo hicimos en 15 días, y soltamos el tema y en menos de una semana eso fue... Una cosa bien rápida, en ese campamento estaba lo que era Gerard en ese momento y Chris Luján, que fueron tres artistas en esos momentos. O sea, Chris, Gerard y mi persona. Biggie me dice como que, hey, consígueme a las dos primeras personas que tú sepas que pegan en este beat. Y yo traje a esas dos personas y lo demás fue magia. Sí, como que él salió del cuarto donde estábamos seteados, teníamos el seteo de grabación y cogió a los primeros que... Los primeros que yo vi. Yo dije, ven tú que tú cantas bien bacán y ven tú que tú eres para mí desde hace mucho tiempo. Y subas al beat y parece que hubieses cogido los... Créeme que esto del colectivo no fue nada premeditado. Planeado, no fue nada planeado. Fue algo, hermano, que nosotros tenemos una vaina y es que nosotros actuamos por vibras. ¿Sí me entiendes? Y no, y lo que está destinado a hacer, así es, así es sencillo. Y este género, esta línea musical, porque el afrobeat es uno, pero el afro de nosotros es otra cosa, ¿sí me entiendes? Literalmente. Literalmente, hay un poncho, hay barras, pensalas. Entonces, yo le puse afrovibes a nuestra línea musical, que es como un afrocosteño. Hay gente que le llama afrochampetú, afrocosteño, pero es una línea como que un poco más pop, afro y una guitarra champetúa. Que es básicamente lo que hace Hamilton también, lo que hace parecido, ¿no? Bueno, también tiene la misma influencia, porque Hamilton hizo el remix de otra cosa también. Cada quien tiene su línea en estos momentos, pero sí, todo a la final no se ve la afrobeat. Y toda su vuelta, pero el movimiento como tal es muy compacto, y es muy bonito ver como todos realmente se cogen y se ayudan entre todos. Y ven, colaboremos esta vez. Ven, yo te ayudo con mi beat. Ven, montate tú acá. Ven, hagamos esto, esto, esto. En la tarima vamos todos. Es así, es un movimiento que ha crecido. Como te estaba contando ahorita, no fue fácil, hermano. Nosotros nos presentamos en la Plaza de Toros, con un artista con quien yo trabajaba en ese momento. Nosotros hicimos la primera canción de afrobeat, de habla hispana, de Colombia, que se llama Mamacita. Mamacita. Se llama J.D. Y pues en ese tiempo le cantábamos a esa cantidad de gente, esas cantidades de aforo. Y a veces era un grillo, como te decía ahorita. O sea, a veces la gente no entendía ese tipo de género, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios y para la obra Obrir hacia de él, pues estamos ahora creciendo. ¿Y en qué momento empezaron a darse cuenta ustedes que la vuelta estaba cambiando? Que ya no estaba ese grillo por ahí, sino que ya la gente empezó a copiarles de verdad. Bueno, desde el momento en el que nace otra cosa. Hermano, yo digo, yo digo, que pues nosotros grabamos otra cosa. Y nosotros estábamos en pandemia, yo estaba en pandemia con Robles, y escribimos una canción por videollamada. Esa canción se llama Tusi. Que esa es la segunda canción, nena. Tusi me encanta, nena. Es así, es así, es así. Entonces esa canción nos la grabó Gaby y Gerard. Y pues yo creo que en Tusi, con Tusi, ya nosotros como que ratificamos eso. Porque recuerda que estábamos en la pandemia, y la música estaba abajo, ¿sí me entiendes? Total. Y con Tusi nosotros cogimos el cuarto puesto del top global Spotify Colombia. Wow. Y ahí fue donde nosotros dijimos, no, este género va para encima. Este es el camino. Sí, claro. Y gracias a Dios, mira allá por donde va la vaina. Hay algo que mencionábamos ahorita previo a empezar la grabación, y es que las canciones de este Afro Vibe suelen ser, o bueno, uno se suele identificar mucho con estas canciones, con las letras de esas canciones, dependiendo ciertos momentos. Les contaba también, en su momento cuando salió una botella, gran canción también de Legend Effect, yo fue como conocí el género, fue como conocí a Legend Effect en su momento, hace un poco más de un año, y para ese punto yo estaba entusado. Y la canción va y dice, para mí eres desconocida, y que me voy a tomar otra botella para olvidarte. No, póngase en serio. Cuéntale, cuéntale la historia de la composición. Yo creo que esto lo estábamos hablando hace poco en otro podcast, y es que, o sea, así como tú te sientes entusado, o tú te sentías entusado en ese momento, para que esa canción naciera, yo también tenía que estar entusado. Entonces, en ese momento, la historia por la cual nace esa canción fue una tusa, y una tusa bien... Ya, de esas que tú... Además que la letra es violenta. De esas que tú crees que no va a sobrevivir nunca, pero de verdad que es una letra bien sentida, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en todas las canciones, como plasmar cosas bien reales y cosas que a uno le pasen ya. En ese momento yo estaba en una tusa y Biggie me enseñó la vida. Papi, mira, yo estaba escribiendo una canción, pero nosotros tenemos un método de composición. Nosotros escribimos, primero lanzamos fonemas, que son vocales, fraseos de melodías, sin ningún tipo de letra. Por ejemplo, esa empezaba... Entonces llega el señor, y el señor lleva un poco herido, ¿me entiendes? El señor llega... Al colpo a sacarle herida. Papi, estoy y tal, vamos a escribir este tema así, porque me siento mal. Y yo, bueno, papi, vamos a escribir sobre alguien que necesita una botella para olvidar las penas. Desde ahí comenzamos, o sea, descubrimos que el despecho funciona bastante. Me encanta escribir el despecho. ¿Quién no está despechado? ¿Quién no está despechado? En algún momento. En algún momento hemos pasado por ahí. Es como que siempre tratamos de hacer canciones por esa vibra, siempre escribimos al amor. Y otra cosa, que nosotros no hemos necesitado nunca decir qué grosería es en las canciones, o como que referirnos a ciertos términos para pegar. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un público que es bien amplio. Que ojo, no criticamos eso. Sin criticarlo. Yo fui oscuro, yo fui oscuro y hice bastante música oscura, pero de pronto es bonito cuando ya tú lanzas poesía, ¿sí me entiendes? Es así, o sea, es como que no necesitamos de eso para llegarle a... Y en general, el género del afro se ha caracterizado mucho por eso, por ser muy romántico, por ser... Si van a hablar de un desamor, lo hablan con mucho respeto, ¿no? Ojalá te traten igual como tú me trataste a mí, ya. No te está diciendo nada ni te deseo. No, no, ya. Es así, es así. Si lo hiciste bien. Y es un género que se presta para eso, para... Tú eras y te da miedo o no eso. Para vibrar, exacto. Tú eras y lidias con eso, ¿no? Parece, hay algo muy bonito, y es que lo hablábamos hace un par de desminutos, y es que todo el movimiento del afro de Cartagena, de San Andrés, de toda la costa colombiana, va muy unido. ¿Ustedes por qué creen que se ha dado esa unión tan bonita para llevar al género a que entre tan fuerte en Bogotá, por ejemplo? Hermano, te lo voy a contestar de esta forma. Nosotros que empezamos el movimiento con más fuerza, siempre iniciamos con esa actitud de querer... De unión. Exacto, esa actitud de unión, ¿sí me entiendes? Cartagena de pronto en ese momento sabía que pues la gente se estaba uniendo, ¿sí me entiendes? Quizás, yo digo acá, pues me atrevo a decirlo, quizás la gente fuera de Cartagena, la gente de Barranquilla, la gente de Cali, de pronto se influenció en eso, que era un género bonito, un género que suena fresco y un género que te llama a esa unión, ¿sí me entiendes? A querer de pronto, Erdas y el artista de Cali, entonces vamos a grabar con un Cartagenero, vamos a grabar con un Barranquillero, ¿me entiendes? Porque la gente lo está haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que hubo un auge en ese momento donde ya todo el mundo estaba... O sea, ya comenzaron a ver que todos se estaban uniendo con todo, de que diferentes ciudades se estaban uniendo con otras ciudades, artistas, con otros artistas, y fue como que esa forma de pensar y eso de vamos a unirnos todos fue lo que hizo que crecieran no solamente el afro, sino varios géneros en Colombia. Y es algo que me sorprende un montón, y es que si bien ustedes y digamos toda la parte de la costa colombiana empezó con el movimiento del Afro Vive, si se puede llamar de esa manera, pero ahora hay titanes de la música latina como Nicky Jam que se dejó cautivar por esta vuelta, por ejemplo, esa que sacó con BL, Calor, va muy por la onda de ustedes, y ustedes cómo ven esa escalada tan brava que se metió en el género. Bueno, pero fíjate, ese boro de BL, de Montano, también, ¿sí me entiendo? O sea, la costa en ese momento estaba en unión, estaba en esa actitud, ¿sí me entiendes? Quizás ellos ahora de pronto están un poquito más arriba, para la gloria de Dios, porque eso nos sirva a todos nosotros, ¿sí me entiendes? Y eso de pronto cautiva también a la gente élite, a los artistas élites, ah no, aquí hay algo, mira, Faye, ¿qué está pasando ahora? Ahorita, Pubalú, que es un Afrobeat también. sí, 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 con Rema. Sí, porque imagínate los africanos, Bunagoy, Whisky. Ya lo que falta es que uno de ellos se monte por acá. Sí, ¿me entiendes? Eso va a pasar, hermano, eso va a pasar. Claro. Si yo les pido a ustedes, por ejemplo, un top tres de sus artistas favoritos del Afrobeat colombiano, ¿a quién me mencionan ustedes? Bueno, es que te digo una cosa, hermano, nosotros somos los únicos que hacemos un Afrobeat. ¿Ustedes? ¿Legende? Los demás hacen Afrobeat. Ok. Sí me entiendes, porque hay que saber diferenciar eso, el Afrobeat es un poquito más pop. Ok. ¿Sí me entiendes? Y te soy sincero, mis ídolos no son artistas de Afrobeat. Yo tengo otro tipo de ídolos, de pronto yo vengo de Diomedes, de Yo Arroyo. Son muchas influencias, para que nazca este género, para que nazca este género que es el Afrobeat, se influencia mucho el vallenato. Fíjate, te quiero decir algo, a él le gusta mucho la música popular. Y nosotros, es que uno no tiene por qué centrarse a ir como un caballo solo a un género, sino todos tienen algo muy bonito que aportar. Sí. Y entonces está chévere a ver y conocer esos influencias. Nosotros como que tratamos de mezclar todos esos colores, sabores, experiencias, o sea, todo ese tipo de... Créeme que queremos montar un artista popular. Sí. Sí, porque la botella no te tira un... Sí, Parece algo que tú escuchas como de Pipe Bueno, de Jason Jiménez. O sea, como que si se monta alguno de ellos, se asemeja, se asemeja muchísimo. Oye, sí, yo quiero hacer algo así como que mezclar la música popular con el ritmo de nosotros, que es el Afrobeat. Así como quizás podamos mezclar vallenato en algún momento, así como lo hicimos con la salsa en algún momento, con Ponte Bonita o... Sí, con Jíbaro. Sí, porque el Afrobeat es como que un poquito de agua salada, un poquito de brisa, un poquito de palmera. El rapado, el sol que te pega en la cara. Exacto. Es todas estas Afrobeat con champeta, vallenato, ¿sí me entiendes? Salsa. De todo un poco. De todo un poquito como que... Pero siempre caribe. Lo que nos vibre. Y es que se deja mezclar. Y se deja mezclar bien sabroso. Exacto. exacto. Bueno, es el colectivo Legend Effect aquí con nosotros en los 40 Colombia. Parceros, siempre bienvenidos aquí. Esta es su casa. Muchas gracias, hermano. Nosotros siempre contentos aquí de estar aquí en los 40 principales. Oye, este es el Robles. Ey, este es Big Gen Detrás. Nos pueden buscar como arroba V y latina CG on the track. Ustedes saben. Oye, en Instagram como Robles Music, ya lo saben. Y también en el grupo, en el grupo global, arroba colectivo Legend. Yes, ah. Uh. Bye bye.